Llegamos hasta la dirección de licencia de conducir, donde se genera el registro de conducir de los paranaenses para hablar con Ricardo Aydar, quien es el coordinador general de registro y también de control de usuarios. El tema a tratar tiene que ver con la extensión del horario de atención y fundamentalmente cómo está funcionando la dirección en función de varias demandas o dudas que hay de los ciudadanos en relación al carnet de conducir. Primero, un saludo. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo le va a ustedes y a toda la audiencia? Bueno, en principio contarles que hemos extendido el horario de atención, por lo cual también hemos extendido la cantidad de turnos. Estamos trabajando de 7 de la mañana a 18 horas de corrido. La modalidad de la solicitud de los turnos es la misma a través de la página web de la Municipalidad de Paraná, www.paraná.gov.ar. Ahí se encuentran los links para poder solicitar el turno. Y bueno, también ahí tienen detallados los requisitos que necesitan para cada trámite. Hemos habilitado ahora también la toma de todo tipo de trámites, digamos. Cuando iniciamos habíamos arrancado con todos los carnets que estaban vencidos anteriores, el 15 de febrero, que es de donde se había tomado la prórroga de los vencimientos de los carnets. Y hoy ya habilitamos todas las instancias, digamos, licencias nuevas, renovaciones comunes, renovaciones que ya están vencidas con más de 90 días. Y venimos trabajando en ese sentido muy bien. La gente ha colaborado mucho. Estamos atendiendo no la cantidad de gente que atendíamos normalmente, sino una cantidad reducida debido al protocolo por el tema de la pandemia, lo cual tenemos la dificultad o no, digamos, en el tema de la turnera, que tenemos los turnos ya hasta agosto cubiertos. Seguramente va a haber prórrogas. Hoy la prórroga está hasta el 26 de junio de las licencias, que están comprendidas desde el 15 de febrero en adelante, ¿no? Bueno, destacamos esto, algunas personas justamente ya generaron el turno, pero bueno, se van dando hacia agosto. Tiene que ver con este retraso que se dio mientras no estaba funcionando aquí el registro. Exacto, acordémonos que el tema de la prórroga de las licencias fue también nosotros previo a la pandemia, tuvimos unos días que no funcionó el sistema a nivel nacional, que había gente que ya lo había iniciado al trámite. Mucha de esa gente ya vino a terminarlo, a su trámite, digamos, y a raíz de esto tuvimos más de 70 días sin poder abrir la parte de licencias, por lo cual generó un retraso. Aproximadamente estamos atendiendo 300 personas por día en días normales, hoy estamos atendiendo entre 80 y 90 personas nada más, porque tenemos que cumplir obviamente con el protocolo de higiene, distanciamiento y todo lo demás. Decirle a la gente que se le vence en estos días el carnet, bueno, que tenemos una nueva resolución hasta el 26 de junio, que seguramente se va a volver a extender hasta que se pueda regularizar el tema. Justamente la pregunta apuntaba a eso, era qué pasaba con las licencias vencidas, una de las consultas que más se hacen en ese sentido. Bueno, esa aclaración, hasta esta nueva fecha o al menos prórroga que hay. Exacto. En ese sentido, la gente puede circular tranquilamente, la gente de tránsito ya está comunicada, se ha comunicado a todos los lugares donde normalmente se hacen los reclamos o las consultas, por lo cual la gente puede circular tranquilamente y no tiene que apurarse por ahí a sacar el trámite cuando se va extendiendo el tema del vencimiento. En relación al horario, volver a reiterar, ¿cuál es el que actualmente está operativo? El horario que está operativo hoy es de 7 a 18 horas.